¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te parta un pastel ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro veces fuerte el aplauso ¡Ah, qué linda! A ver, ya vimos la apertura, Lulú se presentó, cantamos cumpleaños feliz Antes de entrar a lo que son las fotos, vamos a hacer algo ¿A quién le queda piedraza por un añito más de vida? ¡A ella! ¡A ella! ¿A qué? ¡A ella no! Ah, así que, pequeña princesa, vamos a orar antes de tomarnos fotos Ella todo solo está pisando, qué bueno, ¿eh? Así que, juntemos las manitas junto con ella Cerramos los ojitos Y vamos a repetir todo lo que Lulú diga ¿Listos para orar? ¡Sí! Adultos, les toca orar a ustedes también Así que, juntemos las manitas para hablar con Dios Te dan todos los ojitos, te dan todos los ojitos en comunión Le doy un honor especial Le doy un honor especial Le doy un honor especial A la cumpleañera A la cumpleañera A la cumpleañera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Miguelina! ¿Cuántos años tiene? ¡ Спado! ¡1, 2, 3, 4 añitos! Acabaste de ganar un premio, pero si te ganaste ¡No! ¿Quieres el premio? ¿Brincaste muy bien? Muéstralo a un par de saltitos a ver si eso era verdad Brincale, brincale ¿Se lo ganó? ¡Fuerte el aplauso! Vaya, muchas, un premio de amor aquí Dios hizo dos animales Diferentes nos hizo Dios Y aunque no son iguales Todo salá para Dios Esa piso brinca así En el tronco se lo está así En el tronco se lo está por el pingüino por aquí El sapito brinca así En el tronco se lo está así El cangrejo camina al estampo Y el pingüino por así ¡Suscríbete al canal! Me ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral ¡La gallina! ¡Turureka! Es un caso singular ¡La gallina! ¡Turureka! Está loca de verdad ¡La gallina! ¡Turureka! Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres ¡La gallina! ¡Turureka! Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis ¡La gallina! ¡Turureka! Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita ¡Déjala que ponga diez! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Gracias! 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 Oficionado Esta hermosa familia les damos las gracias esperas que me invitaron a comer mucho ¿Verdad? ¿La comieron mucho? ¡Ya sí! Haciendo esta memoria La bendición Antes del lugar de hacer ечение 이� opinion Y también, ¿están de acuerdo? Tienen semanas ensayando lo que les va a decir. Hasta una carta lo escribió. ¿Cómo quieres vivir? Muchas gracias a todos por asistir. ¡Qué feliz! Pues ya, como si no nos hemos alcanzado, ustedes me van a ayudar. La segunda fila, ¿de qué me ayuda? ¡Vamos! 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 El hombro, el hombro, mueve tu hombro, y ya le vean, la vacía. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!